Esto es algo inhumano, hermano, que nos quieran sacar hacia la fuerza. Porque nosotros no somos ni enemigos para los Estados Unidos ni para México. Solo estamos de paso. No nos quedemos quedados aquí viviendo. Porque, ¿qué más? ¿Qué usted no quisiera tener una cama costadita de un colchoncito sabroso? Que está aquí. Por lo mejor estamos aquí por la lucha, no por gusto. Porque esto no es gusto. Esto no es un gusto estar acá.